Nosotros estaremos habilitando tanto la pista de atletismo como la pista perimetral para poder realizar actividad en esta prueba piloto, sin embargo la pista perimetral al ser de tierra tenemos la afectación de que si nos cae una lluvia fuerte como lo fue el día de ayer, no estaremos en posibilidad de habilitarla algunos días posteriores. Es decir, para esta semana, miércoles, jueves y viernes no estaremos habilitando la pista perimetral ya que tiene alguna afectación de encharcamientos. Para estos tres días el único espacio que estará habilitado es la pista de atletismo. En el caso de la pista de atletismo, como lo mencionaba Germán, solamente estaremos habilitando un solo sentido, pero en el caso de la pista es en el sentido contrario a las manecillas del reloj porque así es el aspecto técnico de la pista, estaremos respetando el sentido de la pista. El horario en el que estaremos nosotros habilitados es de 6 de la mañana a 8 de la noche con espacios de la utilización de dos horas, es decir, yo estaré habilitando espacios de 6 a 8 de la mañana, de 8 a 10 y así sucesivamente para que el último espacio del día sea de 6 a 8 de la tarde y terminar esta actividad a las 8 de la noche en el caso de la Enrique Fernández Martínez.